¿Qué tal? Estamos a punto de comenzar con tu programa Consejero Empresarial. Hoy te hablaré de un tema muy importante porque estamos a punto de llegar al plazo máximo de su presentación y me refiero a los cumplimientos referentes de tus ingresos que puedas obtener en los regímenes fiscales preferentes o coloquialmente conocidos como paraísos fiscales. No te despegues, que comenzamos. Bien, comenzando con tu programa Consejero Empresarial, soy tu servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial, así como del Centro de Estudios de Derecho de la Empresa Sede. Hoy abordaré un tema interesante por el periodo en el que estamos pasando, la época de declaraciones y me refiero al régimen fiscal preferente, que antes se le conocía como Terrifes, que eran los territorios fiscales preferentes, luego los Cubifis, que eran las jurisdicciones de baja imposición fiscal y así tiene una historia que no quiero seguir porque cada vez me sentiría viejo, pero coloquialmente esto lo entendemos que son los paraísos fiscales. Si es un paraíso fiscal, es una zona franca, puede ser un territorio, un estado o una demarcación de una serie de países o jurisdicciones donde la baja o no la imposición fiscal las caracteriza y los vuelve como sectores de atracción para los grandes inversionistas o pequeños inversionistas que quieran con planeaciones fiscales agresivas por tratar de bajar las tasas a través de este tipo de esquemas. Hay un sinnúmero de casos, tienen oportunidad, busquen a alguien que se llama Margaret Hodge, ella llevó el caso contra Amazon, también Apple en el tema de regalías también tiene un parecido en el fondo estas dos planeaciones porque al final de cuentas el refugio de tasación se lleva hacia los paraísos fiscales y pues tienen una tasa efectiva contributiva a estas entidades entre el 1.8 y 2% de impuestos sobre la renta o su equivalente en cada país. Entonces eso y contra eso está luchando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, con el plan de acción que conocemos, BEPS, The Base Erosion and Profit Shifting, que es la erosión de la base agravable y el trasladado de utilidades, que son 15 planes de acción que ya están llevándose a cabo, ya están adoptados muchos de estos dentro de nuestra legislación doméstica en México y pues bueno, a partir de este año con los estudios de precios de transferencia como un requisito obligatorio por denominado de alguna manera al tratarse como de una obligación para las personas morales, ya no importa si es parte relacional, nacional o extranjera, tendrás que llevarlos a cabo y eso es lo que viene a cambiar y a fortalecer todo este esquema. Bueno, primeramente, entonces ya queda este concepto, ahora fiscalmente el artículo 76 y su tercer párrafo nos dice no propiamente un concepto sino más bien un calificativo de acuerdo a la tasa del impuesto sobre la renta o su equivalente que paga en el país. Es decir, te dice, si la tasa de impuesto que se paga en ese país o en esa jurisdicción es equivalente o menor al 75% de la que prevalece en México, califica como un refipre y por ende tendrás que darle un tratamiento particular a los ingresos que obtengas de ese país o las operaciones que lleves a cabo en aquella jurisdicción. Entonces, su equivalente, de acuerdo al artículo 177, tercer párrafo, es el 75% convirtiéndolo en una tasa, estaremos hablando de un 22.5%. Un ejemplo de esto, pues ya vimos, si obtienes ingresos, ya lo veremos, tendrás que presentar una declaración en particular, sí, de acuerdo al artículo 178. Pero por otro lado, también para nulificar la parte de la afectación de las deducciones que podamos tener o pueda tener una empresa transnacional en México, que tenga sus partes relacionadas o filiales, por citar un ejemplo, en algún paraíso fiscal, un refipre, pues bueno, se suprime a través de ciertas restricciones que pueden variar. Ya platicaremos de ellas, como puede ser la capitalización delgada, la limitación de deducción de intereses. Podemos hablar también, en este caso, de la simetría fiscal que está contenida en el artículo 28, donde te dice si para efectos de México es una deducción, pero para la entidad, debido al país, debido a las características de la entidad y del país donde se encuentra, no acumula ese ingreso para pagar impuestos, tampoco será una deducción para impuestos sobre la renta en México. De ahí surgieron muchos temas cuando hubo cambio de gobierno, cuando entró Donald Trump, siendo un pequeño recordatorio, respecto a Estados Unidos, por la baja de las tasas, pues bueno, habría que ver cada entidad federativa, ya la tasa federal y estatal sí estaba dentro de ese 22.5%. Pero bueno, eso fue un momento de incertidumbre y un poco de polémica. Hay que tener presente que un concepto muy importante que nos establece el artículo 176, octavo párrafo, es el concepto de entidades transparentes. Este concepto de entidades transparentes se vuelve en esos vehículos societarios para llevar a cabo diferentes prácticas y principalmente abundan en las planeaciones fiscales. Te lo explico de una manera muy sencilla. Puede ser una sociedad, puede ser un contrato asociativo o cualquier tipo de unidades económicas, mediante las cuales, de acuerdo a su legislación de su país, no pagan impuestos hasta que retiran los socios. Estos pagarán el impuesto. Pero si no retiran, tampoco la entidad va a pagar. Es decir, se anula la causación de impuestos. Porque hay ocasiones que en clase me llegan a decir, ah, son como las SC, las sociedades civiles aquí en México, que con los retiros de los anticipos de socios, que son remanentes socios, que son deducibles para la sociedad civil y los que vienen pagando el impuesto son las personas físicas. No, porque si yo tengo mi despacho de consultoría y no retiro remanentes o anticipos, la sociedad pagará el 30%. Pero si lo retiro, efectivamente, va a ser una deducción para la sociedad y yo pagaré. Entonces, en cierta manera, se parecen para el fondo económico. No, acá la de transparencia es, se congela todo y está acondicionado a que retire la persona física. Y si éste no retira, ni la entidad ni las personas físicas que lo conforman tampoco retiran. Entonces, si son operaciones con este tipo de entidades que establece este octavo párrafo del artículo 176 de la ley ICR, por ende, estamos ante una entidad de transparencia y tenemos, obviamente, este tipo de restricciones. Ahora, algo muy importante que es de considerar, bueno, también te dice, ok, el operar tanto ingresos, es decir, obtener o llevar a cabo actividades empresariales en algún paraíso, en un reflipre, o bien mandar mis inversiones por las condiciones económicas de mi plan de vida a algún país de estos, no quiere decir que estoy cometiendo un delito o una ilegalidad o un ilícito, sino simplemente te sujeta a determinadas formalidades. Te dice, mira, tú vas a ser reflipre y te sujetas a todo esto si de total de tus ingresos que tienes, más del 20% derivan de ingresos pasivos. Y dices, bueno, ¿qué son los ingresos pasivos? Bueno, el décimo párrafo del 176 te dice, algunos y entre los que más destaco, que son los más comunes, son los dividendos, los intereses, comisiones o regalías. ¿Por qué? Porque ahí se ha detectado que están las principales planeaciones fiscales bajo este tipo de contraprestaciones. Entonces, si tú estás en este supuesto, ah, bueno, tú tienes una condición que es presentar una declaración de acuerdo al artículo 178, primer párrafo, que la harás en el mes de febrero, ¿sí? Donde le darás a conocer al fisco, es una declaración informativa de acuerdo al formato 63, y que está conforme a la regla 3.19.7, la regla miscelánea, que dice, declaración informativa de las entidades extranjeras sujetas a declaración informativa de las entidades extranjeras sujetas a regímenes fiscales preferentes contenidas en el anexo 1A. Esto es lo primero. Tienes que cumplir a través de este formato conforme a esta regla. Pero dices, oye, febrero ya pasó. Ah, no te preocupes. Hay una espontaneidad parecida con los mismos efectos del artículo 73 del Código Fiscal de la Federación para esta obligación. Te dice la regla 3.19.5, Para los efectos del artículo 4b y 177, séptimo párrafo de la ICR, los contribuyentes podrán considerar presentada dentro del plazo la declaración informativa que se refiere al artículo 178 de la misma ley cuando se cumpla espontáneamente en los términos del artículo 73, es decir, sin ninguna ejercicio facultad de comprobación, por citar un ejemplo, con la presentación de dicha declaración informativa siempre que se presente a más tarde dentro de los tres meses siguientes a aquel a que se tenía la obligación de hacerlo, es decir, estaríamos hablando del mes de mayo. También nos condiciona lo dispuesto a esta regla no ser aplicable cuando la declaración informativa mencionada se presente incompleta y no se presente conforme a lo establecido en la regla 3.19.7, es decir, a través del formato 63. Dices, bueno, pues, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la multa? Vamos a ver, vamos a evaluar si vale la pena, me preocupo o no. Primeramente te digo que no hay una infracción como tal, es una obligación sin infracción, por ende, no hay una sanción económica que podamos encontrar en el artículo 81, 82 o en alguno de los ochentas, pero, déjame decirte, existe la comisión de un delito fiscal por no presentarla en ese periodo, que también esta misma regla te saca de ese supuesto si lo haces en el mes de mayo y este delito se encuentra contenido en la fracción quinta del artículo 111 del Código Fiscal de la Federación que tiene una pena de privación de libertad de tres meses a tres años de prisión. Así que, bueno, pues de esta manera podría decirte que podría concluir de manera general qué es este régimen, qué son los regímenes fiscales preferentes. Y, bueno, con esto me despido. Si te es de utilidad o te ha gustado este video y estás viéndonos en YouTube, pues, suscríbete y si puedes, oprime la campanita para que te dé noticia de que tenemos nuevos contenidos y si estás viéndonos a través de Facebook, regalarnos un like que eso nos ayuda a continuar en esto y, pues, en los shorts o en los tiktoks o en los quiet, pues, bueno, todo ese contenido breve haré videos especiales sobre estos temas. Así que, nos vemos en la próxima. Chao. No. Gracias por ver el video.